Como te leo el tarot gratis. Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo me les está yendo? Espero que les esté yendo súper bien. Vamos después, entonces, a subir un poquito esas personitas para empezar a hacer el video de colectivo. Vamos a ver qué hay. ¿A quién le puede resonar esta lectura hoy? Vamos a ver. Toma lo que realmente te convenga, te sirva. Vamos a ver si hay alguna cosita en la que te puedas identificar. Vamos a ver, entonces, si realmente sientes que nanay, nanay, como yo siempre digo, nanay, nanay, entonces déjalo pasar, déjalo que otra persona lo pueda tomar. ¿De acuerdo? Sencillamente. Siempre hay palabritas por allí, cositas, pero vamos a ver si te resuena. Ok, entonces, vamos a empezar, pues, con la lectura. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo está esa situación ahorita en este momento? Alguien que no fluye, alguien que no se está sintiendo del todo bien, bien, mi querido colectivo. Siento que es de la parte de esa persona que no estoy viendo como que hay mucha fluidez acá. Estoy viendo también que estás, quizás tú, mi querido y adorado colectivo, estás por hablar con esa persona y decirle, confesarle algo. Estoy sintiendo acá que necesitas hablar con esa persona y explicarle o confesarle algo, decirle algo. Yo no sé realmente hasta qué punto ese algo va a ser muy bueno para esa persona porque la estoy viendo muy, pero muy cabizbaja. Estoy viendo que estás, como decir, me voy a armar de valor, me voy a armar de valor realmente para hablar con esta persona. Es lo que estoy sintiendo. Y sí veo que aquí el resultado de esto va a ser una gran fuerza aquí de voluntad que se va a imponer. Estoy viendo que definitivamente sí, al hablar tú con esa persona, es así como que hablas y tratas de alejarte, como que hablas y tratas de irte definitivamente, pero sin voltear, porque sabes que si volteas, a lo mejor pierdes. Te ha costado mucho tomar la decisión que estás tomando o que vas a tomar ya, ya, dentro de poco, pero quizás es una decisión que a lo mejor, mi querido colectivo, vale la pena hacerlo. A veces es necesario sacrificar algunas cosas porque es en pro de tu propia felicidad o de tu propio bienestar o de tu propia paz. Entonces, a veces uno tiene que decir, me da pena, me da de todo, me da cosita, me da sentimiento, me da pesar, pero yo necesito hablar con esta persona. Y ya una vez que lo haces, pareciera ser que tomas ese león rugiente que tienes en tu pecho y lo amansas, como dicen, y te vas. Pareciera ser que te estoy viendo, que te vas hacia el futuro. Y esa persona, en verdad, quedó bastante, o queda bastante maltrecha. Eso lo estoy viendo en un, quizás en un presente, lo estás haciendo ahora o quizás muy, pero muy pronto esto se pueda dar. Vamos a seguir viendo más cartas como para el futuro a un corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Esta persona se siente con un remordimiento tan grande y con un corazón partidísimo después de lo que pasó, después de lo que le hablaste, después de lo que le dijiste, mi querido colectivo, esa persona está, pero lo que se llama mal, mal, mal. Siente que se le partió el corazón. Pero también esta carta del tres de espadas también significa auto, auto remordimiento. O sea, ¿cómo te digo? Como decir, hay remordimientos. Siente esa persona que por algo que hizo, por algo que sucedió, tú estás tomando esas decisiones. Has tenido que hacerlo. ¿Entiendes? Aquí te veo como que estás yendo a buscar algo diferente, muy probablemente colectivo. Estoy viendo que ahora eres como libre, eres el loco. Ahora quieres las cosas a tu manera, diferente. Te sientes como que un peso de encima. También se te ha venido, se te ha caído. Como que ahora se te ve reluciente, como diciendo, oye, ya di ese paso. Ahora tengo que seguir adelante. Voy a seguir adelante, pase lo que pase. Me ha costado muchísimo tiempo pensar y analizar esto para decirlo o para expresarlo y ya lo hice. Ahora voy a seguir adelante. Esta carta también me podría decir, oye, bien, voy a seguir sacando más cartas, ¿ok? Cole. Pero esta carta también me podría decir que en algunos de ustedes podría haber el hecho de arriesgarse de nuevo a la relación, ¿ok? Que al fin y al cabo, después de que te vas y que dices lo que dices, esta persona entra en un dolor tremendo, en una angustia, en una pesadez, en una, en una, un corazón partido, como dicen. Y tú tomarás nuevamente, como decir, otra vez, echarás un poco para atrás. En algunos aspectos, en algunos casos, no serán todos, pero vamos a ver aquí. Mira, no, pareciera ser que efectivamente, si tú vas a seguir adelante, pareciera ser que aquí a quien le estoy leyendo es para alguien que definitivamente sigue adelante, porque la relación se ve que no se estabiliza, no se estabiliza. Es algo que tenías que hacerlo, que tienes tiempo, mucho tiempo pensando en esta situación, en que se repite siempre el mismo patrón, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y llegaste un momento en que tuviste que sentar a la persona de nalgas frente a ti y decirle dos y dos son cuatro, cantarle como dice la cartilla. Y esta persona quedó en shock. Vamos a seguir viendo. Esta persona viene queriendo tener una idea, queriendo como, como prometer, como decir, como hablar, como, como prometerte que esto no va a volver a suceder, que, que le des una oportunidad, que mira cómo se siente. Te veo a ti muy tranquilo o muy tranquila en tu vida normal, en tu vida, en tu nueva vida diferente. Te veo bastante recuperado, inclusive. Te estoy viendo que hasta has cambiado. Y si has rebajado algunos kilitos de más por tantas preocupaciones, te estás recuperando, mi querido y adorado colectivo. Te estoy viendo bien, te estoy viendo como que cada vez estás mejor, como que sientes que lo mejor fue lo que sucedió, que las cosas suceden. Y acuérdate, hay un dicho, hay algo que dice, mi querido colectivo, si no sabes por qué pasó lo que pasó, el tiempo te dará la razón. Así te lo dicen, ¿ok? Así que te veo que en verdad esta persona está tratando de buscar la manera de ver cómo puede compensar todo. Sin embargo, yo a ti te veo que esta persona mirando al pasado a ver qué puede solucionar del pasado, que puede pescar del pasado que salió mal para arreglarlo, pero ya el pasado está pasado. Y tú sigues adelante, te veo, o seguir adelante, te veo muy bien. Mira, estoy sintiendo que probablemente para muchos de ustedes o para algunos de ustedes, quizás esta relación se vuelva a dar. Estoy viendo acá, mi querido colectivo. Después de que para algunos, sí que te lo digo, aquí hay dos cosas categóricas. Ya recuerda lo que te dije con respecto al loco, que el loco sale acá en dos versiones. Como es loco, al fin y al cabo, piensa que a lo mejor voy a seguir derecho, voy a seguir adelante, voy a seguir mi vida, soy libre como el viento, quiero empezar algo nuevo. Pero para algunos de ustedes también, el loco dice, ay no, pero mejor me devuelvo y yo quizás le doy otra oportunidad. Le voy a dar otra oportunidad a esta persona, mira cómo está, se la voy a dar. ¿Me explico? Porque eres tú y solamente tú quien tiene ahorita, como dice, las cartas sobre las manos. Eres tú quien tiene las cartas, eres tú quien está lanzando cartas. Pero veo aquí definitivamente que sí, pareciera ser que para algunos de ustedes esta relación como que retornara nuevamente. Se rompió esta relación de alguna manera, pero aquí se estaba queriendo todavía, mi querido colectivo. Tú, a pesar de todo, tú todavía tenías sentimientos. Lo que pasa era que estabas como diciendo, no puede ser, yo creo que suelto, estoy que suelto esta relación desde hace rato por esto y esto y esto. Y definitivamente lo tuviste que hacer. Pero también estoy viendo para algunos de ustedes que eso como que se fuera a reanudar. O veo que hablan mucho, o veo que se conectan mucho, o veo que esta persona no, como digo, no termina de, no termina de aceptar todo esto y trata, como decir, como pataletas de ahogado. Me explico lo que digo, como que está pataleando, se está ahogando, pero está pataleando, está tratando de salir de esto, ¿entiende? Y está tratando de, de mejorarse, de buscar. Yo digo una cosa, esta personita probablemente estará tratando de mejorar o de cambiar. Y eso vale, eso vale mucho, ¿sabes? Porque no importa si te quiere y te dice te quiero. Ok, te lo dijo. No importa si viene a decirte, vamos a hacer esto nuevo. No importa si viene a decirte, me quiero casar contigo. No importa que te diga lo que te diga, te va a bajar el cielo. Aquí lo más importante es que esa persona, por su propia cuenta, intente cambiar o cambie para no perderte, para recuperarte, he dicho. Seguimos entonces ya lo último. Mira, esta persona de verdad, mira, está en un cansancio de verdad que no puede más. Y sí que te lo digo, tú vas a hacer un cambio de ciclo. También te lo digo. Y veo que para muchos, vuelvo y digo, para muchos habrá una recomposición. Pero para otros habrá que definitivamente vas a hacer un cambio de ciclo y esta relación termina por deshacerse. ¿Estás entendiendo? Pero veo aquí muchos, algunos de ustedes como con cierto, ay, le voy a dar una oportunidad. Yo le voy a dar otra oportunidad. Mira cómo está. Mira que me está hablando. Y mira cómo está. Me da cosas. Yo voy a tener que, voy a ver si yo le doy una oportunidad. Uy, pero es que lo que pasa es que esta personita mira cómo se porta. Pero le voy a dar un chance más. Pero hay otros de ustedes que van a decir, no, no y no. Me voy, la relación se va y definitivamente haces un cambio de ciclo. ¿Ok? Ahí te estoy dejando. Vamos a ver aquí de este lado y vamos a ver de este lado. Sí que te lo digo. La cosa se pone dura. Esta personita va a tratar de patalear, de buscarte, de hacer lo posible y lo imposible. El corte de cartas es este, el caballero de pentáculos está allí a la carga, nada más esperando que tú le digas partida para venir a buscarte. Es una persona que está muy, muy, digamos, dentro de todo desconsolada. Yo la veo que la persona, claro, sigue su vida. No le queda de otra, no le va a quedar más remedio. Quizás a lo mejor puede ser que quiera hacer su vida aparte. Probablemente es que no le queda más remedio. Pero tu pensamiento está con esa persona todo el tiempo. En su mente lo que estás eres tú. De qué manera, por qué se terminó todo. Lo reconoce todo, por cierto. Lo reconoce todo y quiere hacer cambios. Lo que más me gusta, claro, ya te digo, a lo mejor para algunos de ustedes, colectivo, cuando tú le hablaste a esa persona o le vas a hablar, es porque ya tú no sientes ya más nada. A lo mejor lo dejaste para lo último. Cuando ya de verdad tú sentías que ya no había nada en tu corazón, entonces tuviste la fuerza de hacerlo. Ahí es donde yo digo, estas personitas, estos colectivos se van directo y no vuelven más. Para algunos en la que en verdad todavía tienen algún sentimiento y sienten que pueden darle una oportunidad, entonces será para esas personas que habrá esa oportunidad. Y sí que digo que igual, igual, tanto para uno como para el otro, esa personita está que muere de dolor y de pensar que mira todo lo que pasó y por no haber hecho caso, quizás a esas advertencias que se le dieron. Quizás el universo más de una vez le hizo una advertencia, le hizo ver cosas, pero esa persona no la vio. Ahora mira las consecuencias. Bueno, entonces ahora déjame sacar aquí una cartita que te mandan aquí una un mensajito y dice lo siguiente, mi querido colectivo. Gran suerte, la felicidad y la alegría se van a subir a esa gran rueda de la fortuna que va a venir a ti y te van a acompañar. Ok, así que ahí tienes. Tú verás qué vas a hacer con ese mensaje. Si te resuena, te resuena. Ok, nos estamos. Estamos viendo mi querido y adorado colectivo, mi amorcito corazón en otra lectura como esta. Me pareció muy clara el que entendió. Vamos a decir así y el que le resonó, le resonó. De acuerdo. Si te digo de una buena vez que para aquellas personas que han decidido irse de una buena vez, porque de verdad sienten que ya era la hora, viene para ti lo que te dije. Esa rueda de la fortuna con cosas bellas para ustedes. Los que se quedaron esperando esa persona, ahí hasta ahí de ahí está y llego. Y sí que te lo digo que para muchos de ustedes también esa persona viene con cambios, que es lo importante. De acuerdo, cambios porque mira la carta que le salió al Firi Firi o a la Firi Firi, que es la emperatriz. Cambios fantásticos. Ok, para el bien de la relación. Ahí les estoy dejando pues un besito y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.